Mientras Estados Unidos hace esfuerzos para detener la migración, Marcelo Ebrard confirmó que darán 100.000 visas para centroamericanos. Así es como lo estás escuchando. Marcelo Ebrard fue cuestionado respecto al flujo de migrantes que atraviesa México y el secretario de Relaciones Exteriores respondió celebrando el programa de atención con visas, pero además destacó que el Instituto Nacional de Migración o INAMI se hará cargo. Le corresponde al INAMI, no a la cancillería, aunque el instituto anunciará la serie de decisiones a tomar. Lo que me pareció muy importante fue que haya 100.000 visas para personas de Centroamérica. Eso me pareció sumamente importante. Eso lo están manejando ellos. Nos pareció muy positivo eso. Expresó Marcelo Ebrard, que además dijo luego de que Estados Unidos anunció que abrirá centros de asilo para atender a la migración en Colombia y Guatemala, lo cual entre comillas evitará el aumento de la presión sobre la frontera estadounidense, Ebrard confirmó que México no forma parte de ese programa. Cabe destacar que la reciente caravana fue detenida por el Instituto Nacional de Migración y acordaron darles papeles para transitar libremente por México. Pero amigos, se ha dejado claro que las acciones de México nada tienen que ver con el nuevo programa anunciado por parte de los Estados Unidos. ¿Creen realmente que funcione? Y es que como ya sabemos en todos los programas que lanza Estados Unidos, pues hay por ahí detallitos, entre ellos los enormes requisitos que no todas las personas en situación de movilidad logran obtener. Por lo cual, aunque se prevé de cierta manera que esto ayude a detener la migración ilegal, la realidad es que nosotros sabemos que debido a los requisitos no todos tendrán acceso a estos programas. Así que la migración ilegal no se va a detener, sobre todo aquellos migrantes que sean rechazados por los nuevos procesos de Estados Unidos. Por su parte, Ken Salazar dijo México un socio crucial ante nuevas medidas de migración. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, celebró que nuestro país ha sido un socio crucial para hallar soluciones en las medidas de migración que entrarán en vigor después de la cancelación del título 42 el próximo 11 de mayo. Tenemos un video pendiente hablándoles un poco más acerca de esto y una futura transmisión en vivo para platicar con ustedes acerca de las nuevas restricciones. Porque hay muchos mintiéndole a la comunidad migrante diciéndoles que con el término del título 42 los van a dejar entrar a los Estados Unidos. Y esto es totalmente incorrecto. Sí, está programado el fin del título 42, pero entrarán nuevas restricciones en vigor, entre ellas el título 8 y también restricciones de hasta 5 años de baneo para todos aquellos que crucen la frontera ilegalmente. Es decir, para que entiendan, todos aquellos que sean detenidos entrando ilegalmente a los Estados Unidos van a ser deportados, pero además se les prohibirá entrar a territorio estadounidense durante 5 años. Esto con referente al título 8. Así que mucho cuidado. Esto lo decimos para que no se dejen engañar por esos supuestos defensores de los derechos humanos que les están diciendo que van a entrar a los Estados Unidos fácilmente con el final del título 42. Esto es mentira. Pueden ser detenidos, deportados a sus países de origen o a México y baneados con una prohibición para no poder entrar a territorio estadounidense durante 5 años. Pero bueno, déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de las palabras de Marcelo Ebrard y de las palabras de Ken Salazar que ha expresado que México es un socio crucial en esta lucha contra la migración ilegal. Déjame saber tu opinión, no olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima. Gracias.